Quiero pedir exactamente lo mismo que acaba de pedir la persona que está enfrente de mí. ¡Ay, Dios! Y nosotros somos cuatro. ¡Hola, fe y friends! ¿Cómo están? El día de hoy, como se darán cuenta, no estamos en la casa. Estamos en el auto y vengo con mis papás. Porque el día de hoy vamos a estar grabando el video de El auto de enfrente decide lo que comemos. Pides exactamente lo mismo que la persona anterior ordenó. Así sea un café, así sea una hamburguesa, aunque no te guste ese tipo de hamburguesas. Y bueno, ahorita, como se darán cuenta, estamos entrando a McDonald's. Acá vamos a pedir algo. Espero que se lleve un carro enfrente porque si no esto va a ser un fail. De todos modos tenemos muchas cosas que hacer. Así que yo creo que este también va a ser como un 24 horas. Y no, no hay carros. No hay carros. Olvídenlo. Este es el primer fail. No hay carros. ¿No sabes qué? Vamos a otro. Y les cuento que la verdad es que sí queríamos comer un carro porque no hemos desayunado. Son las 11 de la mañana y tenemos hambre. Pero bueno, vamos a ir a otro lado a ver qué encontramos. Ok, hi, friends. Ya vamos cerca del segundo McDonald's. Y mi hermano ya se está muriendo de hambre. Es que en serio no hemos comido nada. Ya son casi las 12 del día. Aquí está el otro McDonald's. Y al parecer tampoco hay autos. No, ya quiero comer. Creo que hoy no vamos a comer. Tampoco hay autos. A ver, sigue adelante. Dos horas le echate para atrás. Pues bueno, vamos a ir a un tercer McDonald's. A ver si encontramos un carro que decida comer. Bye. Jan Carlos. Jan Carlos tiene mucha hambre. Estoy muy bien. Voy a vomitar. Es que saben que también hace mucho calor. Bueno, nosotros venimos a Nile Gima, ¿no? Pero tenemos hambre. Oigan, ya venimos cerca de la plaza Mocambo. Les voy a enseñar rápido. Y en lo que vamos llegando al otro McDonald's, les quiero contar que aquí va a estar mi tienda donde vamos a vender slimes, vamos a vender squishies, foamy moldeable. Así que, miren, les voy a decir por dónde está la entrada. En esa... ¿Está en esa entrada? Espérense que ni yo sé que está toda vez. Es en esa, en la segunda entrada. Ahí va a estar mi tienda. Así que, muy pronto. Espérenme. Por allá. Y sí, hay un carro. Sí, hay un carro. Sí, hay un carro que no se va por fin. Vamos a pedir exactamente... Y hay tres hamburguesas. Ah, por favor. Ojalá que haya pedido bastantes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué opinas de Mocambo? ¿Qué opinas de Mocambo? Hola, buenas tardes. Quiero pedir exactamente lo mismo que acaba de pedir la persona que está enfrente de mí. Sí. ¿Es una cría de fruta o de patatas? Eh, sí. ¿Algo más para Torre? No, nada más. La primera ventanilla ya me encontré bien aquí. Gracias. Hola, hola. Me he necesitado mucho. Sí, la chava así como de... ¿Lo mismo? Hola. Buenos días. Buenos días. La chava está como de... ¿Qué onda? Ay, no. Así que en tu ventanilla te traigo. Gracias. La verte. ¿Ya? Ay, Dios. Y nosotros somos cuatro. Nos vamos a tener que dividirlos porque están cuatro. Un mac trío, unas mac patatas, y una coca mediana. En el total pagamos 192 pesos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué coca? Coca. Te traigo tus patatas. Y tu hamburguesa faltaría en tus copas medianas. Falta un guión para que salgan. Ok. Gracias. ¿Qué pasa? Ya ves mis papas. Es una hamburguesa de luxe con unas mac patatas. Están viendo. Ay, amigos. ¿No es tus videos? Sí. Vas a salir en el... Saluden. No quieren salir. Mira, ya te siguen. ¿Ya? ¿En serio? No, pa. Gracias. Ya me reconocieron. Provecho. Vas a salir. Gracias. Adiós. Listo. Pensamos que esta persona había pedido bien poquito, pero no. Si es bien tragoncito, porque creo que iba solo. Pero vean, pidió las mac patatas. Adiós. Ahora vamos a entrar a la plaza. Ya, ya le he hecho. Ya estoy bien. Entra el lector. O sea, yo siempre pido la que es McTrio, ¿no? La que siempre pedimos. Pero bueno, ya que esa persona pidió esa, nos obligó a comerla. Oigan, una de las chicas de McDonald's sí ve mis videos. Qué bonito se siente cuando me lo reconoce. También pidió de estas otras, de las normalitas. A ver, vamos a probarla. Y ahorita vamos a entrar a la plaza a hacer unas cosillas y yo creo que más tardecito vamos a ir a otro lugar. Esperemos que también hayan carros. Yo creo que aquí sí hay más carros. Aparte, como estaba diciendo mi papá, sí es cierto, es que hace rato era muy temprano. Yo creo que la gente no suele ir a los servicios tan temprano. Prefieren desayunar en el lugar. Más al rato sí vamos a tener más suerte. Ya estamos aquí, Javi Friends, en donde va a ser nuestra tienda. La tienda de los Javi Friends. Tenemos que pintar todo eso. Estamos viendo cómo vamos a acomodar los muebles. Aquí estamos. Están picando lo de la luz. Pero sí, me encanta esto porque creo que aquí vamos a poner como que cositas para exhibir ya que tiene iluminación. Venimos saliendo de la plaza. Y ahorita vamos a ir a una pizzería o a ver en dónde encontramos otro autoservicio. También vamos a ir a Starbucks. Pero un frappe, por favor. Es que él quiere un frappe. Yo no tengo ganas de eso, pero bueno, vamos a consentir al hermano pequeño. Javi Friends, venimos aquí en el camino del señor y ya encontramos dos Starbucks, pero en ninguno de los dos hay autoservicio. Vamos a tener que buscar otra cafetería o a ver qué encontramos. También queremos comer porque tenemos hambre y ya salgo tarde. Ahorita estamos por acá en Plaza Las Américas. Vamos a ver. Pensé que iba a tener más. O sea, aquí iba a pedir, no sé, dos, tres hamburguesas. Es que yo he visto varios videos en los que las personas piden, las personas anteriores han pedido 15 hamburguesas. Así sí está chido, ¿no? Pero ahorita nada más la única persona que ha comprado se compró una hamburguesa de lux y las papas. Lo bueno es que compró dos papas porque si no imagínense nos hubiéramos muerto de hambre. En esas andamos, la verdad. Ahorita vamos a pasar a Little Caesar a comprar una hamburguesa. Una hamburguesa. Un, dos, 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 dos. Aquí hay... ¿Qué? Hay putzas. ¿Qué? ¿Qué? Vamos a pasar a Little Caesar a comprar un hamburgueso. Yo dije, lo dije mal. Yo lo dijiste mal. ¿Lo dijiste mal? No. ¿Dije dulcesa una hamburguesa? ¿Cuándo venden pizzas? ¿A poco dije hamburguesa? Sí. ¿Oíste? Espero que la persona anterior no haya pedido una pizza con orilla de queso porque esas no me gustan. A mí nada más me gustan las básicas porque la de orilla de queso sabe muy salada. No sé, creo que es idea mía o no sé, pero no me gustan. No, pues vámonos a otra. Vámonos. No, no hay nada. No hay gente. No hay gente. No hay dos personas, ¿no? ¿Por qué el día que se me ocurre hacer esto nadie se le... ¿Cuál? 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 Ah, sí, sí. Ahí va una camioneta. Ahí va entrando. Vamos a pedir lo mismo que esa persona. Por lo menos que te hago. Te amo. Hola, buenas tardes. Quiero pedir lo mismo que acabas de pedir. Ah, no hay nada. ¿La pizza está bien? ¿Sí? Sí. ¿Qué onda? ¿Por qué estás pidiendo lo mismo que la otra persona? Ok. Gracias. Hasta luego. Ok, aquí está. Ah, está caliente. Pizza. Ahorita es cuando orilla hay queso. La persona anterior pidió los palitos de ajo. ¿Pidió? Sí, pidió la normal. Ahora sí, vamos a comer. Y pues no tenemos bebida, entonces vamos a ir al Italian Coffee que está aquí a un lado. Hay otro carro. Es el carro blanco. Hola, quiero pedir lo mismo que acaba de pedir la persona anterior. ¿Cuerno y frappé? Sí. Es un frappé chico y un cuerno. Este acá no. Ok. Gracias. Y aquí está. Los de café, ¿verdad? Sí. Agártame el café. Ahora vamos a probarlo. Está rico, está rico, pero creo que hasta aquí vamos a parar con este reto de el carro de enfrente decide de lo que comemos. Esténse al tanto de los próximos videos porque vamos a estar anunciando lo de la tienda. Ya casi está listo todo, así que estoy muy emocionado por hacer la inauguración. Obviamente vamos a hacer un video para las personas que no son de México o de Veracruz y que me están preguntando de que, pues, si subo un video de eso y sí, claro que sí. Bueno, yo con mucho gusto los estaré viendo en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!